Ahí va Un saludo especial con esta canción A toda la gente de mi querida Capillata, vámonos A toda la gente de mi querida Capillata, vámonos A toda la gente de mi querida Capillata, vámonos A toda la gente de mi querida Capillata, vámonos A toda la gente de mi querida Capillata, vámonos A toda la gente de mi querida Capillata, vámonos A toda la gente de mi querida Capillata, vámonos